Cuando levanto los ojos y miro al cielo estrellado quiero estar enamorado pa' tener a quien cantar Pienso tener una novia más bonita que una estrella y ser nada más para ella y a ella no más amar Pero por desgracia mía hoy canto en una ventana canto de muy mala gana pues me da rabia el saber que canto a una coqueta que a mis amigos engaña los que ya son enemigos por culpa de esa mujer Quiera Dios que si es bonita le dé la viruela loca y su corazón de roca se le vuelva chicharro que la boca se le enchueque y le dé mal de zambito se le achique el ojo izquierdo y le caiga como eso Me da risa su manía de hacer burla de los hombres que llorando todo el día todavía buscan su amor Ojalá le salga un macho que la enseñe a ser sincera Pa' quitarle lo matrera y la haga entrar en razón Quiera Dios que si es bonita le dé la viruela loca y su corazón de roca se le vuelva chicharro que la boca se le enchueque y le dé mal de zambito se le enchique el ojo izquierdo y le caiga como eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!